¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el vero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ya no estamos para andar viniendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que nosotros tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Mi chico y lejos de tus brazos Y a mí que me lleva el diablo Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargó yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Los demonios que hago Si te perdono pa' que Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Por ejemplo ¡A mí que me lleve la mañana! ¡Jajaja! ¡Bonito, bonito, mi chapete! Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el vero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Te fuiste a volar, gaviota Cruzaste el ancho mar Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las ganas te de cortar Para qué, para qué nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo en esta vida Para qué, para qué Si no hay por qué Echelo bonito, eso Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las ganas te de cortar Para qué, para qué Para qué nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo en esta vida Para qué, para qué Si no hay por qué Ya se fue Lo que arreglaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Y el mundo viejo desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano De nuevo el verano Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Y mi golondrina Mi galondrina se fue Y me detente Y me dejó Sin rumbo Şimdi Gente Vó Dispiense Desaparegió Sin esperanza de volverla a ver, porque se fue, sin decirme adiós. Ay golondrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano. Ay golondrina, dime que vuelves, cuando regrese, de nuevo el verano. Aunque te alejes, para olvidarme, no lograrás tu negra intención. Porque tu llevas, dentro de tu alma, mi gran cariño y mi gran pasión. Son falsedades, o son capricios, o es un orgullo lo que hay en ti. Me haces menos, y eso me duele, me duele el alma, y me hace sufrir. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva, mi último aliento, con que te canta mi corazón. No me hagas menos, no me hagas menos. No te me vayas, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva, mi último aliento, con que te canta mi corazón. Música Mi mano izquierda tomé tu retrato, la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa, y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme Y metí la foto dentro de mi copa, y ya tu imagen se fue disolviendo Y me fui disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme Y te devorarme, llorando, de tu nombre, yo quiero acordarme Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me impidió detenerte Atención a hacerte feliz, mejor te dejé por ti A la ser de la vida contigo, ilusión Hiciste triste vida, te lo hiciste en camino, el mundo y mi cien Cuánto sufrimiento, ahí dentro de mí, qué grande dolor Llorando en silencio, mi vida hacia atrás, me falta tu amor Se parecen al ver la vieja más fuerte, sé que me perdí Y dice amigo, no me siento en ella, porque tengo miedo Que un día me pregunten y ha sido de ti Bien mis amigos auditorios de esta noche, vámonos con otro tema grande Que nos ven cantar agua de oro para usted Es un homenaje para todos los padres del mundo De parte de invasores de la mañana Para los padres de esta noche, les enviamos Me empiezo a ti Vamos a cantar a todos los queridos, vamos Soy el fruto de aquel arco de emoción Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis adentro Me acarició con sus ramas Y bajó su sombra Poco a poco fui creciendo Y está la obra Él te admiro Y el público lo canta esta noche Mi amigo Te refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mar Me das con firmeza Ya en tu cabellera La noche me refleja Tu mirada es triste Pero siempre buena Mi casa nueva ¿Cómo se oye ese grito? ¡Puras buenas! ¿Cómo se oye ese grito? Y no me contestaste Y no me contestaste Fui a buscarte Y a cambiar Mi lección Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que te conteste La canción Esta es conocida Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Con las pagas Por tu culpa Estoy siendo un día rotivo Ya esta vida No me puedo acostumbrar Levanten la mano A todos los que son de Sorora Ok Aquí cantamos todos A ver que dice ¿Qué dice? A veces lloramos Y se te adelantan Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Oscurece Y nunca me llamarán Una radiola y dos amigas Y me acompañan Mi casa nueva Que lleva muy distinta A las demás Tiene un letrero Con lor en la verga Y una cualquiera Es la que lleva muy lucha ¡Gracias, compasito, picasa nueva! ¡Gracias! ¡Gracias, compasito, picasa nueva! 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 ¡Gracias, picasa nueva! ¡Gracias, picasa nueva! ¡Gracias, picasa nueva! ¡Gracias, picasa nueva! de noche, de noche, en el moradón, para sentirme un amor, un amor a sentar otro, que es tu amor a mi amor, que es tu amor a mi vida, que es tu amor a mi vida, que es tu amor a mi vida. Perdona si te ofenden mis palabras Pero no te juro no tendrías Después de haberme sudo en pie Y vida te esperabas Empezando a verme sonriendo cuando fui lejano Y te invito arrancarte en mi pecho cuando lo pasaste Cuando empezaste a llorar Y el amor tratado Discúlpame mi amor Y no tienes tanto Y no tienes tanto Para llorar esta noche a noche en mi cuarto Y no tienes tanto Y no tienes tanto Discúlpame mi amor Y no tienes tanto Vamos a cantar Vamos a cantar todos Allá arriba Los hombres y las mujeres Vamos a cantar Vamos parejitos Vamos a cantar Así que año A verte aquí Y alza Ayuda mejor padre Parejitos Todos juntos Vamos a cantar Discúlpame mi amor Perdona Discúlpame mi amor Alza Pero No te juro Tras de mi alma Eso 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 Que no le da miedo Eso Eso Parejitos ¡Vamos! A ver, vamos a... Y seguimos. Y como dice... ¡Más fuerte! ¡Fuerte! ¡Y arriba! ¡Wow! ¡Fuerte! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A muchas gracias! Sé, que ya no tiene caso, que ahora otros brazos, están abrazándote Sé, que la culpa fue mía, pues no vi que sentías, algo más que un amor por mí Sé, que es demasiado tarde, que perdí por cobarde, todo lo que tenía Sé, que por más que lo diga, no voy a lograr que me des tu perdón, y me duele saber Que fuiste mía y te perdí, que me faltó valor para decir Lo mucho que te amaba y que no había un día que no te adorara y no pensara en ti Sé que sale sobrando todo lo que diga, aunque esté de rodillas, no estás junto a mí Sé, que no tiene caso, que diga que te amo, porque ya te perdí Sé, que ya no tiene caso, que ahora otros brazos Estas brazos están abrazándote Sé que la culpa fue mía Pues yo vi que sentías algo más que un amor por mí Sé que es demasiado tarde Que perdí por cobarde todo lo que tenía Mía, sé que por más que lo diga No voy a lograr que me des tu perdón Y me duele saber que fuiste mía y te perdí Que me faltó valor para decir lo mucho que te amaba Que no había un día que no te adorara y no pensara en ti Sé que sale sobrando todo lo que diga Y aunque esté de rodillas no estás junto a mí Sé que no tiene caso que diga que te amo Porque ya te perdí Música El tiempo pasa Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Música Las noches sin ti Música Adelarán mi soledad Música A veces he estado a punto de irte a buscar Música Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Música Si vieras Música Yo como te recuerdo en mis locos desneros Le pido a Dios que vuelvas Le pido a Dios que vuelvas Música Si vieras Música Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Música Espero que tú Música Música Escuches esta canción Música Donde quiera que te encuentres Espero que te encuentres Música Al escucharle te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Música 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 Seguramente Seguramente Estás pensando en mi amor Necesitando mi voz Música Maldito orgullo No te amas Seguramente Y como ya sucedió Esperas que sea yo Música 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 El orgullo de allá, seguramente piensas que volveré, pero esta vez no lo haré, aunque me sobran las ganas. Porque las cosas no son como ayer, por nuestro amor infiel, dejé jugarte esta vez. Maldito orgullo, maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover. Maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor, dejé jugarte esta vez. Maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover. Maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor, dejé jugarte esta vez. Maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor. 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 Maldito orgullo, maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor. Tal vez tendrás otro querer, que te brinde el placer, y que te dejariciar, pero yo, que te di lo mejor, hoy no puedo vivir, ya jamás siento amor, de qué sirvió, darte mi la mejor. ¡Gracias! Gracias. Música Mientras brillen las estrellas, y los ríos corran hacia el mar, hasta el día que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar. Si escucharas mis lamentos, si me vieras volverías, me he pagado un alto precio, por el mal que yo te hacía. Imagíname sin ti, y regresarás a mí, sabes que sin tu amor, nada soy y no podré sobrevivir. Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor, imagíname sin ti. Música Mi culpable ya lo sé, yo estoy arrepentido, te pido. Imagíname sin ti, imagíname sin ti, y regresarás a mí, sabes que sin tu amor, nada soy y no podré sobrevivir. Imagíname sin ti, imagíname sin ti, imagíname sin ti. Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor, imagíname sin ti. Se ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado Si supieras como duele el no tenerte a mi lado Soy culpable ya lo sé, yo estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Si algo en ti queda de mí, regresa por favor A ella que siempre está dispuesta a estar recuérdido Que no me niega nada sin motivo Que no le importa dónde y cómo vivo Para ella no solo soy su amante, soy su amigo A ella que no espera de mí una joya en oro Solo me sobra y basta que en oro Sufre intensamente cuando lloro Es ella quien me da fortaleza, es un tesoro A ella que no ha ido conmigo al altar A ella que no ha ido conmigo al altar Si me ha ido conmigo al altar Si me ha ido conmigo al altar Tiene dulzura y el mar de amor para dar A ella que no me exige nada Solo un beso A cambio de su amor A cambio de su amor con embeleso O le firme un papel que le profeso Amor que llena todo el universo A ella tan clara cual la luz de la mañana Desea que el mundo sepa que me ama Si aún no le ha llamado Si aún no le ha llamado, ella le llama Es tierna, cariñosa, es una dama A ella que no le ha llamado, ella le llama Es tierna, cariñosa, es una dama Es tierna, cariñosa, es una dama A ella que no ha ido conmigo al altar Si me ha ido conmigo al altar Si me ha ido conmigo al altar Si me ha ido conmigo al altar ¡Vamos a ver si se acuerdan de esta que sigue! ¡Se las enviamos de todo corazón para todos ustedes y vengan compa! ¡Vamos a ver si se acuerdan de esta que sigue! En un carro colorado trae cien filas de catalán iban con rumbo a Chicago, así lo dijo el sol... que no se había denunciado. Había pasado la aduana, las listas en el peso de peces Pero en Medo y San Antonio los estaban esperando Eran los rinches de Texas que comandan el condado Una sirena lloraba, una grande gritaba Que estuviera en el carro para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Solo que un M-16 cuando iba arrojando el aire El paro de una patrulla se vio volar por el aire Haciendo su ángel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Decía el hijo Quintana, esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, Chay, porque yo no sé cantar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuando eran del carro rojo, los otros traen el gobierno Por ellos no se preocupen, irán con lino al infierno Surgió un M-16 cuando iba arrojando el aire El paro de una patrulla se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Michuy, que a mí que me lleve el diablo ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Bonito mi chapete! 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 Ya no estamos para andar viniendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Y no es mentira Y no es mentira Claro que sí No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices No te olvides Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Mi amor Mi chui Ya vi que me lleva el diablo Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritarlo Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mi Si un día te fuiste de mi Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' que Si te maldigo que galo Mejor Tú sigue feliz Y a mí Que me lleve el diablo Bonito mi chapete Cantinas Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mi Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' que Si te maldigo que galo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Papá! ¡Papá! Te fuiste a volar, gaviota Te fuiste a volar, gaviota Cruzaste el ancho mar Por otro amor Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Y si logro encontrarte Las ganas Te de cortar ¿Para qué? Para que, para que Nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas Que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo Andar sufriendo En esta vida Para que, para que Si no hay por qué Echele bonito Eso Echele bonito Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las ganas Te de cortar Para que, para que Para que, para que Nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas Que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo En esta vida Para que, para que Si no hay por qué Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina Mi golondrina Se fue y me dejó Y el mundo viejo Desapareció Voló y voló Sin esperanza Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Por qué Porque se fue Sin decirme Adiós Ay golondrina Dime que vuelves Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina Se fue Y me dejó Sin rumbo Fijo Desaparecido Desaparecido Voló y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme Adiós Música Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Música 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 Aunque te alejes Para olvidarme Para olvidarme No lograras Tu negra intención Música Porque tu llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión Música Son falsedades Son falsedades O son caprichos O es un orgullo Lo que hay En ti Música Tú me haces menos Y eso me duele Me duele el alma Y me hace sufrir Música Música No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas mal Música Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Música Música Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Música Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Música Música No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas menos Música 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 Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Música Música Pero algún día Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Música Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Música 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 Mi mano izquierda Tome tu retrato La otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Música Metí la foto Dentro de mi copa Y a tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Música Dime bebé Tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Música Y metí la foto Dentro de mi copa Música Y a tu imagen Se fue disolviendo Música Y a tu imagen Y poquito a poco Y muy lentamente Música Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Música Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Hoy en mi 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 Audiojungle